Eres mi buena suerte, porque al conocerte, todo cambió para mí. Eres la consentida, la dueña de mi vida, porque me has hecho feliz. Antes de tu llegada, mi vida destichada, era sufrir, sufrir. Como voleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón. Mi velanita, mi escandulario, dame por siempre tu protección. Como seguir marino, vaciando mi destino. Eres mi estrella del sur. Alas de mariposa, trevón de cuatro ojas. Mi buena suerte eres tú. Antes de tu llegada, mi vida destichada. Eres sufrir, sufrir. Como voleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón. Mi velanita, mi escandulario, dame por siempre tu protección. Eres mi buena suerte.